Fueron hacia la recamara Y con gran asombro se dieron cuenta que el féretro estaba vacío La historia no termino ahí Porque actualmente Son muchísimas las personas Las que relatan que en ocasiones Cuando pasan cerca de la vieja casona Aún pueden escuchar los gritos de la muchacha pidiendo ayuda Confesó ser la misma mujer a la que habían llamado bruja Y sí Ella había raptado a los niños como una venganza en contra del pueblo Él se colocó detrás de la cruz para lograr protegerse El diablo lanzó otro zarpazo en contra del muchacho Pero su intento fue inútil Ya que una de sus garras Pegó en la cruz de piedra Dejando así Una marca en ella Su idea fue llenar toda la isla Con muñecas de todo tipo Para así lograr ahuyentar a los espíritus Especialmente El de aquella niña Para quienes no se han enterado Les notificamos que hemos abierto otro canal en YouTube Llamado Voces Muertas En el cual Estaremos narrando las leyendas más aterradoras del mundo Adaptadas al estilo que nos caracteriza Aclaramos Que esto no afectará la continuidad de videos aquí en Frecuencia Paranormal Seguiremos subiendo videos los jueves y domingos Como normalmente lo hacemos En la descripción Y en la sección de comentarios Les dejaremos un link para que visiten Y se suscriban a Voces Muertas Era un día del año 2017 Acompañé a mi hermana a realizar unas compras Justo en el centro de la Ciudad de México Cabe mencionar que para llegar ahí en transporte público Como el metro Hay que bajarse en la estación Zócalo Nosotras veníamos en el sentido de Tasqueña A cuatro caminos Es la línea 2 azul Hicimos nuestras compras Y terminamos alrededor de las 6 de la tarde Y bien Ya de regreso Nos metimos a la estación Zócalo Y lógicamente tomamos el tren en sentido contrario O sea De cuatro caminos A Tasqueña Para bajarnos en Pino Suárez Es un trayecto de una sola estación Al abordar Todo transcurría normalmente El tren arrancó Y se detuvo en la siguiente estación Supuestamente llegamos Yo apenas iba a bajar del vagón Y en ese momento mi hermana me tomó del brazo Y me dijo muy apurada Súbete, súbete No es Pino Suárez Me regresé rápido al tren Y al ver los señalamientos Vimos que efectivamente No era la estación Pino Suárez Era Zócalo La misma en la que habíamos abordado El metro siguió su marcha Y nos asomamos por las ventanas del otro lado del tren Para corroborar los señalamientos Y no había duda Habíamos llegado a la misma estación En la que nos habíamos subido Pero notamos algo muy extraño El metro del sentido contrario Estaba arribando Y este avanzaba muy lento e iba vacío Y el andén También estaba completamente desolado Una situación para nada normal Ya que era un sábado Día de mucha Muchísima afluencia de personas En el centro de la ciudad Y no se diga dentro del metro Y más aún En la estación Zócalo Nuestro tren avanzó Y al llegar a la siguiente estación Vimos que era Allende No Pino Suárez Donde Supuestamente Ahora sí esperábamos llegar Nos bajamos Y nos miramos sumamente confundidas Preguntándonos Qué era lo que había pasado Nos quedamos en esa estación Por unos momentos Realmente muy desconcertadas Y bien Sin acabar de entender Qué había pasado Tuvimos que salir de la estación Para ingresar por el otro sentido Ya que en esa estación No hay forma de hacer Cambio de andén internamente Hasta el día de hoy No acabamos de entender Qué fue lo que pasó Pensamos en la posibilidad De haber tomado el tren En la dirección contraria Pero Ambas estamos 100% seguras De que tomamos la dirección correcta O sea Hacia Tasqueña Y por supuesto También estamos totalmente seguras De haber abordado En la estación del Zócalo Es absurdo Siquiera pensar Que abordamos en otro lugar Además También nos pareció Realmente extraña Esa unidad del metro Que iba muy lenta Vacía Y bueno Al ver esto Es lógico pensar que Podría tratarse De una Unidad que está En mantenimiento Alguna unidad Que la llevan Hacia reparación Algunos de los talleres O qué sé yo Pero Realmente raro es Ver el andén También sin ninguna persona Cuando en realidad Es que cuando estábamos En la estación Zócalo Esta estaba A su mayor capacidad Tanto el convoy Como el andén En ambas direcciones La verdad No entendemos Qué fue lo que sucedió Esto me sucedió En el año 1997 En el estado de Veracruz En aquel entonces Yo estudiaba La universidad Era un día viernes Las instalaciones Ya se encontraban Casi vacías Pues las clases Ya habían terminado Me quedé hasta el último Porque estaba Terminando un trabajo Pendiente Al salir del aula Vi a una de las chicas De mi generación En uno de los pasillos Del último piso Estaba mirando Hacia el suelo Parecía que había Perdido algo Al acercarme Le pregunté Qué hacía O si le podía Ayudar en algo Ella me dijo Que estaba buscando Un arete de oro Que se le había Caído Y me mostró El que aún le quedaba En la otra oreja Para que supiera Cómo era Ella estaba Muy preocupada Y triste No quería Darlo por perdido Pues me dijo Que eran muy especiales Ya que habían sido Un regalo De su abuela Y no podría Volver a conseguir Otro igual Como era viernes Y no tenía Nada que hacer Me dispuse A ayudarla Después de una Búsqueda exhaustiva Por más de media hora No lo pudimos encontrar Así que finalmente Me agradeció Y nos despedimos Pasaron como Seis meses Y una tarde Que Casualmente También era viernes Iba caminando Por una calle Muy solitaria Recuerdo Que ese día En especial Había muy mal Clima aquí En Veracruz Y hacía Demasiado viento Yo corrí Debajo Del toldo De un negocio Porque estaba Comenzando a llover Decidí Que era mejor Esperar ahí En lo que El cielo Se despejaba Un poco Estaba mirando Hacia el piso Observando Como las gotas De la lluvia Iban mojando La banqueta Y de pronto Algo brilloso Llamó mi atención Me agaché Y en el pavimento Encontré Un arete de oro Muy particular Al observar Bien la forma En la que Estaba hecho Y la piedra Que tenía Incrustada De inmediato Recordé Que era idéntico Al que había perdido Mi compañera Meses atrás Así que Lo guardé Y esperé Con ansias El lunes Para mostrárselo Una vez Que se llegó El momento De verla Se lo mostré Ella lo revisó Y dijo Que si era El mismo Que ella había perdido Para mi sorpresa Me dio las gracias Con una sonrisa Molesta Entonces entendí Que ella pensó Que yo lo tuve Todo ese tiempo Pero no entiendo Cómo pude Encontrarlo Hasta meses después Y en un lugar Tan apartado De la universidad Podrán pensar Que fue mera casualidad Y que encontré Uno igual Sin embargo A mí me parece Bastante extraño Ya que por su antigüedad Es un modelo Muy especial Y difícil De conseguir No dejo De pensar En Las posibilidades Que hay De que eso Hubiera ocurrido Y bueno Realmente Me sorprende Hace algunos meses Venía manejando Por la autopista De Guadalajara Hacia León Ya eran Como las 12 De la noche Cuando venía A la altura De San Juan De los Lagos Me detuve En una gasolinera Para ir al baño Dicha estación Está enfrente De un restaurante Que se llama Carnitas El Amigo Digo esto Para que Los que conozcan Estos rumbos Tengan una noción De donde me pasó Lo siguiente Que les voy a contar Después de salir Del baño Subí a mi auto Y volví a retomar La autopista Lo raro Fue que no me desvié En absoluto Ya que la gasolinera Está a escasos 100 metros Frente a la carretera Pero al retomar Lo que yo creí Que sería La autopista Resultó ser Un camino Muy largo Ancho Y solitario No había líneas De carretera Ni una separación Entre los carriles De ida y vuelta También me extrañó Darme cuenta Que no había señalamientos De ningún tipo Avancé por varios minutos Y de pronto Comenzó a invadirme Una profunda tristeza Y muchas preguntas Venían a mi cabeza A los lados De la carretera Solo había monte Y no se veía Ningún tipo de luz A lo lejos Tampoco había Ningún otro vehículo Ni personas Ni indicio alguno De un poblado cercano Nada Solo era yo En medio De la oscuridad De la noche Después de varios minutos Y algunos kilómetros Todo comenzó A volver A la normalidad Por así decirlo Comencé a ver Autos Las líneas En la carretera Señalamientos Luces De las poblaciones A lo lejos Todo No entiendo Qué fue lo que pasó En ese tramo Cabe señalar Que yo conozco Esta autopista Y las carreteras De la región A la perfección No pude haberme perdido Pero sé Que era mi camino Habitual Continuamente Sigo pasando Por esa autopista Y ese tramo Hasta la fecha Nunca lo he vuelto A encontrar Si este video Fue de tu agrado Por favor Apóyanos dando pulgar arriba Suscríbete Para formar parte De esta frecuencia Si consideras Que este material Es digno de compartirse Por favor hazlo Y no olvides Que puedes contactarnos A través de nuestras redes sociales Ahí podrás compartir Con nosotros Tus historias Experiencias Relatos Y sucesos De los que tengas conocimiento Estaremos muy complacidos En narrarlos Para todos ustedes Dándoles el crédito Correspondiente Para ustedes Frecuencia Paranormal Orden De la ley Que te amo Gracias.